Empezamos a jugar los últimos 15 minutos de este partido, hacia todo el país. Tarjeta amarilla para Damián. ¡Roja! ¡Lo echó! Lo echó a Damián Pérez, directamente. Te digo, Mariscales, para verlo de nuevo. Y ahora sí, amonestó el número 23, Ramiro Carrera. Amonestado Carrera. Y Roja Pérez, el número 15. Muy dolorido a León en el suelo. Matías sigue discutiendo, Matías Sánchez, ¿no? Sigue discutiendo con Gustavo Rossi, el asistente número uno. Que ahora se queda hablando con Alfaro. Esta es una... Es una de Kung Fu. Esa es una velocidad, ¿no? Gracias.